El legislador priista, Olivio López Mújica, dijo que se realizó un consenso con el cabildo de Tepalcatepec para que Sergio Rodríguez Mora entrara como presidente provisional de dicho municipio y supliera a Guillermo Valencia Reyes, sin especificar el tiempo exacto. La misma ley contempla que es por el término en lo que se generan las condiciones para que pueda regresar el alcalde electo popularmente, así lo establece la fracción tercera del artículo 50 de la ley orgánica, entonces será mientras se generan las condiciones para que pueda retornar a gobernar y concluir su mandato. Señaló, esta acción se debió debido a la ausencia física de más de 60 días del edil electo Guillermo Valencia Reyes en Tepalcatepec. El presidente municipal electo, el ciudadano Guillermo Valencia Reyes, y más bien la ley prevé en su fracción tercera que cuando la ausencia excede de 60 días, el Congreso valorará la comunicación que envía el cabildo y en base a ello podrá determinar la designación de un presidente municipal provisional, que es el caso y es lo que estamos haciendo en comisiones. Respecto a si los legisladores del Congreso tardaron en tomar esta decisión, tras haberse aprobado 270 días después de la ausencia física de Valencia Reyes, López Mújica dijo se actuó en tiempo y forma. El Congreso está decidiendo en tiempo y forma y una vez más hay que esperar este momento que sea la lectura, la discusión, la votación y la toma de protesta correspondiente, pero hemos actuado en tiempo y forma, siempre respetando la constitución de nuestro Estado. Finalmente, dijo el cabildo de Tepalcatepec está de acuerdo con esta acción tomada por el Congreso del Estado para designar al anterior regidor y encargado de despacho Sergio Rodríguez Mora. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.